Camila Cabello y Shawn Mendes, amo a esta parejita y a pesar de que muchos afirman que ambos le pusieron los cuernos a sus respectivas parejas para estar juntos y que el dicho diga que lo que empieza mal termina mal, ahora se habla hasta de boda y embarazo. Oh my gosh. Hello, 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 family, it's a Carol. Bienvenidos al canal donde le ponemos opinión a los trending del espectáculo. Gracias por tu like, gracias por tu suscripción. No te vayas sin marcar la campanita para que recibas futuras notificaciones de los videos que vamos haciendo, vamos subiendo. Y recuerda que la mejor manera de mostrar amor, de dar nuestro apoyo es compartiendo, compartiendo, compartiendo en tus redes sociales. Camila y Shawn Mendes se conocieron en el 2014 en un tour de Austin Mahoney, que era el ex novio de Camila en ese entonces. Por aquel entonces, Shawn era un popular estrella en la aplicación de Vine, donde versionaba canciones y la cubana estadounidense triunfaba con el grupo Jeff Harmon. Qué tiempos aquellos, qué tiempos. En una reciente entrevista con la revista V Magazine, la famosa pareja contó que en aquel encuentro de hace unos seis años se fijaron el uno en el otro, o sea que se gustaron. I like you, you like me, en fin. Shawn comentó que le llamó la atención su energía y lo divertida que era. Ella, en lugar de descansar tras cantar, estaba siempre activa entre los camerinos, dijo. Luego de este encuentro, se dio una creación musical entre ambos y nació I Know What You Did Last Summer, que fue compuesta por ambos en el backstage del tour de Taylor Swift que era 1989, donde él era el telonero y ella era la estrella invitada. Bueno, el resultado, una mancuerna de éxito. Hasta ahorita que les hice este video, esa reproducción de ese video musical lleva 361 millones de reproducciones en YouTube. O sea que fue un éxito desde el momento que decidieron unir sus voces y yo sé que fue desde el momento también que unieron sus vidas. Vamos a decir ahorita en noviazgo. Todo ese mundo de la música que los arropó hizo que su relación fuera aún más evidente. Todo el mundo lo sabía, todo el mundo lo vimos, lo disfrutamos, pero ellos no querían salir a la luz a decir andamos juntos por razones pues que ellos estaban tratando de reforzar su relación. Todo el mundo sabía que estaban juntos. Así era. Luego cuando Sean cumplió 21 años, tras pasear juntos por las calles de Nueva York, disfrutando su compañía, ella subió una foto donde aparecen a ambos cuando se empezaban a conocer. Y le dedicó las palabras que nos confirmaron la relación. Puso feliz cumpleaños a este ser humano mágico. Te quiero. Y todo el mundo estábamos como la corazoncitos, corazoncitos. Que ella misma puso en el mensaje. Ahora el escándalo más reciente de Sean es que es gay. Eso están diciendo. Sean es gay. El protagonista de In Wonder, documental que está en Netflix, ahí mismo confesó que está ella molesto, harto con los rumores que siempre están cuestionando su sexualidad y que lo llaman gay. Dijo, todo el mundo me llama gay desde que tengo 15 años. No soy gay. ¿Qué significa eso? Tuve esos problemas con la forma en que sonaba mi voz. Yo digo, ¿cómo me siento? ¿Están hablando de cómo me siento? Porque cruzo las piernas y sentarme con una posición de este estilo femenino. Idealmente sufrí con esta mierda. ¿Y qué hizo Camila? Afirmar su amor. Con una carta que decía, aprendí mucho sobre el amor con este chico. No son solo los momentos felices y dichos que ves en todas fotos y videos. Cuando estás en una relación con alguien, se siente como si fuera un espejo reflejándote a ti. Constantemente tengo que confrontar mis miedos, mis ansiedades, mis inseguridades, mis patrones de pensamiento, mis creencias sobre la vida y sobre mí misma. A veces no es tan simple como parece en las imágenes. A veces es desordenado, incómodo y feo. Pero no hay nada como el tirón. La fuerza que es el amor. Ser la luz en la oscuridad. Ser el tirón gravitacional que da tener la fuerza implicable para ser más valiente, más sabio y mejor de lo que eres ayer. Está en nuestros instintos amarnos, incluso aunque nuestras mentes a veces traten de protegernos sobre ello. Pero es nuestra naturaleza amar. Y estar enamorado significa elegir a una persona una y otra vez para atravesar las situaciones más desastrosas. Y eso es más hermoso, crudo y real que la perfección. Yo estoy mostrándome vulnerable en las redes sociales porque creo que aquí solo se está mostrando la pulcritud y la perfección de la vida. Y eso hace que nos sintamos extra solitarios y raros. Así que levanta tu copa por el desorden y la rareza del ser humano y el milagro. La facilidad y el instinto. La fuerza impacable que es el amor. Familia Letta, espero que les haya traducido bien este mensaje. Y te digo que con un novio como Shawn Mendes, cualquiera se inspira, Familia Letta. Sinceramente cualquiera se inspira. ¿No crees tú? ¿Qué opinas tú? La mitad viene encendida con mucho neón para comentar. Díganme ustedes si no se hubieran inspirado con un novio así. Bueno, entonces cuando uno ve un romance así, que hay tanto amor, tanta poesía, tanta escritura, tanta música. Todos queremos boda y bebé. Pero hay otros que con títulos de vidente afirman que ya están esperando, que ya vienen camino, que ya está a la puerta. Tal es el caso de Moni Vidente, que recientemente leyendo las cartas para la parejita, sacó la carta de los amantes. Pues más que obvio, ¿verdad? ¿Qué podría decir? Aquí les va. Se visualiza que próximamente ellos dos van a estar hablando de ser padres y estarán hundiendo completamente sus vidas. Además, agregó que Camila dará la sorpresa en los próximos meses, que será mamá. Además, Moni todavía le agregó más adorno al asunto y dijo de que viene con traje de novia, que viene el anillo, que viene la fiesta, la parranda, todo el asunto de la luna de miel. Y además, con la luna de miel vendrá el bebé varón. Wow, hasta el sexo del bebé vio, familia Lett. Con la canta de los amantes, todo esto vio Moni. Ok, ser madre de un niño precioso, chale, hasta le vio que se vea lindo el bebé. No, pues wow. No, pues wow. ¿Saben qué? Mejor les dejo aquí estos dos videos que yo sé que les van a gustar.